Bueno, entonces como hoy es el día mundial de la cerveza, aprovechamos para recibir un regalito de Melvin, por lo menos en su edad, hoy, la cervecita, estamos dándonos aquí, la versión de la República, la que más yo disfruto es esta, la de botella, a mí esa es la que más me gusta, la que más me gusta, pero me dieron de lata, salud, salud, ya te bebiste la tuya, esa es mi favorita, pero me dieron lata, aquí no puede haber cristal cerca, ustedes son los que se merecen las dos también, le van a dar cristal a ustedes, Robert, vamos entonces a meter manos, dejen eso ahí, eso mismo, déjenlo ahí mismo, ven acá Gary, yo pensé que la situación entre Enrique y Ali David había sido una simple riña, porque una riña puede ser un empujoncito, por un malentendido, por una confusión, qué sé yo, ya te empujé Gary, y tú me di un fofotazo, ya, ok. Cabe destacar. Pero que ahí hay un trasfondo feo. Sí, cabe destacar que no es primera vez que se agreden, si fuera del aire y demás, parece que hay un tema, estaban hablando porque Enrique en un momento dijo que Vitaly era una chica de la vida alegre, Ali David se molestó, después luego también vino a la conversación el tema de Juan Esteban, quien estuvo, ¿también? Estuvo con Enrique en un momento, y Ali David también dijo que estuvo con él. Luego de ahí... Ya, pero Juan Esteban, no es fácil, te lo comunica a los dos. No, 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 porque ellos sabían, ellos sabían, ellos hicieron un mangú, ellos habían hecho un mangú. No necesariamente, las relaciones tóxicas como la que ellos tienen, una relación que no es sana, como la que ellos han tenido o tienen, se dan esas cosas. No, mi amor, allá arriba en un programa que teníamos, Ali dijo... Pero perdón, pero ¿por qué hay que reiterar? Dije, allá arriba... No entiendo esto. No, porque... No, porque... Ya, ya se me ha quedado, ya se me ha quedado, pero allá, ok, en los foques, en los foques radio, Ali dijo que habían hecho un quinteto. O sea, cinco, sí, un tupatu ahí, sí, un salfocho. Entonces, entonces, no fue por eso el problema. No fue por eso, porque ya ellos sabían de eso. Cuando el problema vino... Y, perdón, perdón, y Juan Esteban estaba en el quinteto. En el quinteto. Nadie sabe. Hay que preguntarle a David. En el quinteto que eran cinco. Sí. Diablo. A ver, pregunta, lo que sí detonó, que se fue ya a los personales... Todo lo que sea entre adultos está bien. Lo que le molestó a Ali David fue el tema, como comentaba ayer, de que Enrique mencionara algo de la familia, tanto de la mamá como de los hermanos de Ali David. Y Ali David dice, con mi mamá nadie puede meterse porque mi mamá... Él dice, Ali David dice, mi mamá es una mujer que quiere mucho a Enrique, número uno, que ha sido muy fajadora, que se ha buscado el dinero aquí en República Dominicana. Tú sabes que cuando vienen los venezolanos trabajando duro, 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 el mismo Ali David, que sabemos que se levanta todos los días de madrugada para venir a trabajar, después va a producir los dueños del circo, a hacer el programa, porque los dueños del circo están vivos por Ali David. Sí. Enrique solamente es un socio que se aprovecha y chupa sangre, porque Enrique no hace nada los dueños del circo más que sentarse a María. Cuando suele asistir. Pero cuando usted metes con la familia, la mamá y los hermanos, entonces Ali David se prende en canela. Dejar entre dichos como que es mal habido el dinero que ellos han conseguido. Conchale, cuando esa familia también ha sido por muchísimo tiempo tu familia también, da pena y vergüenza que tú te expreses de esa forma de ellos. Pero llegar ahí ya es una cosa como fuerte. ¿Vieron la publicación que hizo él? Mira, mira, realmente, mira, tú sabes que realmente yo aprecio muchísimo, no de ahora, a Enrique y a Ali David. Ali David sabe que un tiempo él y yo hablábamos muchísimo, a veces hasta amanecíamos hablando por teléfono en ocasiones. Sí, lo sabes de todo, de cosas, pero te estoy diciendo desde años atrás, de cuando yo estaba en el poder y ese tipo de cosas. Y ver esta situación, de verdad que me apena, porque son dos personas que yo quiero, dos personas que yo la conocí cuando eran pareja. Y verlo ahora en esta situación, diciéndose tantas cosas públicamente y de lo que pasó, sí entiendo que si fue así, porque yo no estaba ahí, no sé quién dice de más o quién dice de menos, que mencionó la familia, yo entiendo que esa es una tecla, señores, que uno se puede decir de todo, pero ya los padres, los hijos, eso es aparte, no tienen que ver con lo que uno hace, con lo que uno está expuesto en estos shows, que a veces uno se sale de control, ellos están aparte. Entonces yo entiendo que ahí sí se pudo pasar, si fue cierto que él le mencionó esa clase de cosas. Gary, ¿cuál es la posición fijada por ellos en redes sociales? Bueno, Ali David fijó su posición en la transmisión que hizo ayer a los Foques Radio Show, Pedro Enrique. Porque yo creo que el tema viene ya en esta situación de que están uno en un bando y otro en otro bando. Ahí que ha venido el tema de que uno es del edificio rojo y el otro está en otro edificio. ¿Y de qué color es el otro edificio? No sé bien. Ay, pero... No, 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 aclaremos lo siguiente, aclaremos lo siguiente. Pero, señores, ¿fue verdad? No es con el edificio el problema en ese caso, ¿eh? Bueno, no, pero también... Es con una estructura distinta que tiene parte de su operación en ese edificio. En ese edificio. ¿Tú sabes que usted... ¿Pero de qué color es? Viene a lo mismo. Pero no es lo mismo. Desde el micro azul, ¿no? Y el de RCC Media es más bien. Y no es del micro también. Pero no es con el edificio el asunto, ¿eh? No, no, no. Es más el mall allí. Ah, por eso mismo. No, no, y pasa al edificio. Por eso, Robert, está en lo correcto. Porque si fuese que nada más tuvieran problemas con el creador... Yo no te digo, pero... Pero incluyen a todos. Mi amor, incluyen a todos. Todos de todos somos enemigos. Usted nada más hace pasar acá para que usted sea un disparatoso... Porque hay gente a la que nos odian desde antes. Pero yo trato de... No, pero yo entiendo que los enemigos de Santiago son de Santiago. Exacto. Yo entiendo. No salpica siempre. Los enemigos de payasos no tienen que involucrar, no entiendo, a los que estamos en la plataforma. Es muy difícil que yo... Que a mí me incluyan ni que en bando. Porque yo lo que trabajo aquí, ya trabajo aquí, pero que tampoco... Bueno, aunque pague mis precios... Hay gente que pone su... Por trabajar aquí, pero que tampoco yo me la voy a juzgar. Y que el enemigo de Santiago es un enemigo mío. No, 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 espérate, espérate. No, es que sin tú juzgártela. Hay gente que ya te asume como enemigo. Sin tú juzgártela. Bueno, lo asuman también. Gary, denme la lectura, por favor, a los fijados por Alida Vida. Por Enrique Crespo. No, Enrique Crespo. Ah, Enrique, ¿fue el que escribió? Ah, pues seguro mencionó a Vitaly ahí. Y a Amelia. Ay. Y a Jony. Léelo sin volar nada, por favor. Ok. Dice, pertenecer a una empresa donde no te revisan el teléfono, donde te respetan, donde te tratan como profesionales y no nos usan, como ya bien lo ha dicho Jony Estrella, mucho más de ahí ya es ganancia. Cuando no te obligan a decir, cuando no te hacen post como lo hacen con la payasa nueva. ¿Y quién es esa payasa? ¿Y quién es? Oh. A mí no me obligan a... Acuérdate que él es el dueño del circo. Él sabe de payasa. Ah, verdad. A mí no me obligan a decir ni a humillar como hacen con Amelia Alcántara. Cuando un programa no se transmite por una emisora vacía, cuando ya estás en el ojo de los poderosos para darte baja, cuando no podrás jamás competir con el emporio de radio donde estamos, cuando jamás podrás usar de títeres a quienes una y de otra forma te detestan, pero no te lo dicen. Ahí sí no caería. La credibilidad se demostró cuando no miento. Y tú mientes mucho, Enrique, por favor. Es un paréntesis. Y que los famosos palos ya no los das tú. Pagan por todo, pero no todo se vende. Aprovecha a los payasos que de circo sé yo. Al doctor Nastra, mi distinción. Oh. Al boca sucia, al que se la da en tener todo, que siga disfrutándolo. Usted no se compara. ¿Ese quién? No me imagino, no sé. No, yo tengo varias preguntas. Soy que leílo de nuevo. No, no, mi amor, no. Tenga que... Estoy vuestros. Lo que hacemos es... ¿Qué le está leyendo? Tú dices, ponlo en pausa. ¿A quién se refiere? Que le dé primero. ¿Cuál es boca sucia, Santiago? Ella está sudando y está loca por terminar. No, porque hay cosas que pusieron a Santiago. No, ya está sudor. Yo estoy mala. No, no es nada, léelo. Uno no se compara. ¿El boca sucia es Santiago? Me imagino. ¡Dilo! Me imagino. Ok. Porque como ahorita él dijo, no puso nombre, pero dijo con la payasa nueva, imagino que evita. Ok, payasa nueva evita, le sigue. Señor. ¿Qué dijo de Amelia? ¿Qué fue lo que dijo? Que la... Que la usan. No, Elisa, a mí no me obligan a decir ni a humillar como hacen con... Y etiquetó a Amelia. Puso a Nastra ahí arriba. Ella quiere decir que los poderosos, o sea, Santiago y eso, quieren darle de baja a Amelia. Si quisieran darle de baja, hace rato que lo hubiesen dado de baja. Usted habla mucho de imparate. Pero son los dueños. Elisa, al doctor Nastra, mi distinción al boca sucia, al que se la deben tener todo, que siga disfrutándolo. Ese es Santiago. Usted no se compara. La credibilidad no está de parte de ustedes. Si quieren, muestro. Saludos al baño dorado. Y no confíen con quienes creen... ¿Cuál es el baño dorado? Espérate, mi amor, ¿cuál es el baño dorado? ¿El baño dorado no es ese de aquí abajo? No, no sé. Yo veo que eso tiene cosa dorada. Yo no voy a ese, ¿no? Sí. Yo voy allá abajo. Ay, ¿y qué pasa en ese baño? Ay, no sé. Bueno. Tienen que tener cuidado porque la ducha... Miren. Miren, pero tienen que tener cuidado porque la ducha dorada es otra cosa. Ah, bueno. Ahí no dicen ducha, dice baño. Ahí dice baño. Mamelia, ¿qué podría haber pasado en ese baño? O sea, yo me perdonó. ¿Tú lo has usado? No, sí. ¿A ti te han maquillado ahí? Sí, me han maquillado. He ido al baño de ahí. ¿El número uno o el dos? No, el dos. ¿Cuál es el dos? Cuando uno va al baño, hace el uno o hace el dos. Dios mío. Dios mío. He orinado, nada más. Es el uno. Ah, ¿qué hay el uno? No, el dos. No lo editen, no lo editen. Es el uno. No. ¿Qué hablo, Dios mío? Me viene al trabajo. Yo no sé. Pero yo cuando dijeron el baño dorado, yo me fui a otra cosa, porque yo tengo una mente con chambrose y dañada. Continúa, Gary, que te voy a boicotear, Juan Carlos. Saludos al baño dorado y no confíen con quienes creen que es la vuelta. Explícamese. Se supone que van a explicar a leer y a parar. No confíen con quien es la vuelta. No confíen con quienes creen que es la vuelta. Él mismo tiene pruebas. Tengo pruebas hasta del elefante blanco, entre comillas. Investiguen para el que no lo sabe. Tu obsesión con el emporio te tiene ciego. ¿Qué es el elefante blanco, Robert? No, yo no sé. Bueno, expliquemos que la frase viene de que el elefante blanco era una forma de un emperador maldecir a sus enemigos porque no podía matarlo y salían carísimos mantenerlo. Entonces, el que él quería joder de su emporio, de su imperio, le regalaba un elefante blanco y tenía que tenerlo obligado y que terminaban quebrados. Mira, yo lo que me río tanto desde que empecé, yo dije, qué ridículo es. Número uno, así mismo como está la foto vieja que él pone, obsoleta. Número uno, por lo menos a mí, ¿a ti te han revisado el teléfono? ¿A ti te han revisado el teléfono? ¿Cómo así? ¿A ti te lo quitan el teléfono aquí? A mí, el mío lo pueden revisar. Yo no tengo ni siquiera clave. A mí nunca me han quitado el teléfono. ¿A ti te han quitado el teléfono, Robert? Allá abajo me lo han quitado. A mí no. Allá abajo, Santiago me ha dicho, ahorita mismo. Por ejemplo, él me lo ha quitado. Él me lo ha quitado. Pero no es para eso, es que él se va a YouTube. Se va a YouTube y da... No, es que lo revisa, lo dijo él. Pero me lo ha dicho a mi carajo. No, no, no. Mira, Robert, tú eres un irresponsable por hablar sin aclarar. No, 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 no. No, 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 espérense. Lo está defendiendo mucho. No, 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 no. No, no te lo revisó. No, no te lo revisó. No seas hablador. Santiago revisa los teléfonos. Santiago no lo ha quitado. ¿Usted no tiene clave? El mío no. Que el diablo los ayude a ustedes, habladores. No, 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 no. No, 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 no. Porque no es revisar. Están viendo, están viendo, están viendo. Están viendo. No se puede mentir, señor. Él tiene la manía de él mismo ir al YouTube y ponerse en espera. Eso crees tú, porque lo revisa. Eso crees tú, porque lo revisa. Le metí un chip. Es que lo revisa. Robert. Le metí un chip de vigilante. Un geolocalizador. Geolocalizador. No apetece así. Espérate. Lo más que él va a ver son fotos coquetas mías. Más nada. Pero tú y yo, ¿qué te la mando? Deja vela. La dos cosas. Deja vela, deja vela, deja vela. Pero yo pregunto, entonces, en ese lío, ¿qué busca Juan Esteban metido en ese lío? No, como que buscaba a Vital. Lo que pasa es que era parte de la conversación. Ah, es lo mismo también. Era previa al pleito. La conversación. Y salió Vital y después el otro. Ahora, ¿qué ganas de tú buscarte enemigos por otra gente? ¿Qué ganas? ¿Quién es la payasa nueva? Vital. Vital. Que ya no es tan nueva. Ya no lo he dicho. Ya ahora. ¿Por qué tú querías reiterar esa pregunta? Porque ya aclaramos que era. Por ejemplo, en el caso de Amelia en la etiqueta. Pero él se refiere a una serie de personas. Oye, lo que te voy a decir, Juan Carlos. Ey, ey, ey. Se fue mariachi de aquí y lo primero que le copias es el tinte. Y ahí también la gana de joder. Vamos a ver, vamos a ver si tú te compones. Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Qué compones? Ah, está decompuesto. ¿No me quieres responder? La payasa nueva es tan inteligente, mi querido. Yo te respondo. Sí, aunque muchos dirán, pero hay dos chicas nuevas. Pero, pero eso te iba a decir yo. ¿Cuál es la otra nueva? Bueno, es que ahí está. Y la de Ana entraron, son más nuevas que ella. Está Denise también. ¿Cómo se llama la otra? Ana. Ana. ¿Y dónde trabajaba ella? Ana Beata, ¿no? Ella es una tiktoker. Bueno. Muy bonita. Ay, qué bonita, muy bonita. Vamos a traerla, vamos a traerla. Sí, que señores, tú sabes que ya Denise es el combo de las enemigas mortales de los otros también. O sea, ya toda la página publicando en contra de ella. Yo me quedé. Dice que aprovecha a los payasos. ¿Quiénes son los payasos? ¿Quiénes son ellos? Todos nosotros. Todos nosotros. No, espérense. Porque tú es un circo. Usted también tiene una capacidad de análisis también que como que... Ey, 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 ey. Nos está desmeritando. Espérate, espérate. ¡Rover! Tú sabes que me estoy dando cuenta, aquí pensando a lo loco, como yo pienso, que últimamente el contenido es entre los mismos colegas, uno con otro, y nos de las figuras fuera. Me explico. Me explico, como que nos matamos uno con otro, vamos a matarnos, desgollarnos, uno con otro, y como que nos estamos odiando más. Y lo de allá, lo de aquí, lo de aquí, lo de allá, así, pero como... No sé si usted me entiende el punto que quiero decir. Como que hemos odiado totalmente lo que es la farándula fuera, de hablar de las personas que están fuera. De los cantantes, de los comunicadores, de las galates, de todo eso. O sea, los compañeros de la voz. ¿Quién es loca sucia? Santiago Mariano. Me imagino que es Santiago. Santiago. O Topo, puede ser. No, no, él se refiere a Santiago. Se refiere a Santiago, sigue con la pregunta. Es que los payasos somos todos. Sí. No. Sí, Juan Carlos. Perdón, lea, lectura comprensiva. ¿Cuándo él dice, Betty? Él dice como docos, como... Eso lo analizamos ahora. Mira, con respecto a los payasos, usted dice, aprovecha a los payasos. O sea, son varios. ¿A quién le estás diciendo que aprovecha a los payasos? A todos nosotros, Juan Carlos. ¿Cuántas veces te lo vamos a explicar? No, mi amor, ¿por qué él se refiere? Hay problema de concordancia ahí en ese texto. Ah, pero es que acuérdate que fue el que nos redactó. Mi amor, enrique que le escribieron, dime quién fue. ¿Cómo fuiste tú? Enrique no sabe... No, enrique ni para todos, o nivel dios. Pero yo te pregunto, ¿enrique no sabe redactar? Sabe redactar. Pero no va a redactar como quizás... Hay un problema de concordancia. Porque si él se refiere a la boca sucia, como Santiago Matías, y se refiere a la tercera persona, no puede decirle, aprovecha a los payasos en primera persona. Hay un problema de concordancia ahí. ¿Qué es el tema de concordancia? No, pero es que tú estás buscando... Pero es culpa de él, lo de uno. No, es que para entender, tiene que ver todo eso. Para tú entender un texto, tú tienes que saber el uso de los tiempos verbales, el uso de una serie de cosas que te dan la idea de a quién se refiere, y por qué, y cómo. La connotación como tal. ¿Ves? Robert Sánchez es un versado periodista, de las del número del distrito. Ay, Dios mío. Ahora estoy escuchando como un... No, pero sigue leyendo ahí. Yo lo que entiendo es que ojalá que ya que ellos dejen eso de las redes sociales, diciéndose de todo por el respeto, de la relación que tuvieron por tantos años y todo eso. Mira, ¿y cuál es la emisora vacía? Aló. Juan Esteban, ¿cómo tú estás? Robert Sánchez, te tengo al aire. Ok, cuéntame. Que se trancaron cinco gente. Tú, Enrique, Alidaví, como cinco tipos más. Dicen una... No, y dos más porque eran cinco. Ah, eran cinco. ¿Cómo era vaina? Dicen que se trancaron cinco gente de ustedes. ¿Y cuándo fue eso? Enrique, Alidaví, la pitoniza, Harry. ¡Ay, no! ¿Y cuándo fue eso? Eh, no sé. No sé si te acusó a ti de que tú fuiste... que dirigiste ese... No, 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 no. No, no, mira, Amélica... No, 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 no. 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 No, no, no. More, Améria, de este lado, lo que se está diciendo es que te lo comiste a los dos. Y que entonces, ah, pero no es fácil, se lo comió a los dos. Entonces, se dijo que no fue así, que fue como que hicieron un... ¿Cómo se llama? Vitali que lo dijo. Vitali te lo va a explicar mejor. Explícalo. ¿Qué fue lo que pasó? Isidro, dame uno, por favor. No, no, no. Primero, ya yo lo aclaré. O sea, yo salí con Enrique hace 10 años. Hace 10 años. ¿Cuántas veces? Después que yo salí con Enrique, duramos como 6 o 7 meses saliendo. Oh, ¿la relación? Después que yo salí con Enrique, como a los 6 o 7 meses, yo me junté con Al y David y conversamos. Entonces, como estábamos como en un lugar público, dijimos, ah, no, pero vamos a irnos por un lugar más privado. Nos fuimos por un lugar más privado y no pasó más allá de un simple... ¿Qué no pasó más allá de qué? ¿De un simple... ...oral. ¿Quién aquí? No, no, aquí está muy explícito. No, ya, ya. O sea, o sea, o sea, o sea, realmente tú tuviste una relación fue con Enrique, que fue algo de 6 meses, pero con Al y David simplemente fue algo oral. Pero el oral, ¿quién a quién? El diablo, ¡ey, ey, ey! No, no, es que yo lo dije con Jessica en punto. Pero, mi amor, pero... No, pero para que te escuchen, para que te escuchen, dilo aquí. De Al y Amén. Gracias, Juan Esteban. No, 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 no. Juan Esteban, no debiste caer en este juego sucio que Robert... No, no, no. Yo con Amelia... Ay, que Amelia... Ah, oye, culpable soy yo también, fue Amelia quien hizo la pregunta. No, 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 no. Pero fue Robert en YouTube ahora, fue Robert. Yo impulsivamente comencé a hacer la pregunta y me devolvió y tú lo viste. Sí, porque uno no llega tanto. No, no. La fuerte. Entonces, oye, a Vitaly, Robert. Es Robert. Ahora, Enrique lo había dicho en mediodía. Estoy haciendo mi trabajo. Ahora él podía obviarle esa respuesta. No, porque a él le gusta el cambio. Es más, yo hubiera esperado que no le respondiera, de verdad. Yo también. Con lo poco que conozco de Juan Esteban. Incluso yo sé que si hubiese sido Juan Esteban que estuviera con su paletita en la boca, no lo dice. Lo dijo. Porque era el Ali. El pobre de Ali. De H. Ali. No, 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 no. Ay, no. No, pero no importa. Fue algo que pasa entre adultos ya. Sí, pero precisamente por eso la discreción. El caballero no tiene memoria. Es que no podemos lanzar... El caballero no tiene memoria. No, no, Juan Esteban. Me extraña mucho eso de ti. Te dejaste llevar de la pasión. Tres caballeros. Ali, Ali, mi amor. Hola, hola, Ali, mi amor. Estamos en vivo aquí en Sin Filtro. Tú no sabes que Juan Esteban dijo que tú se lo golo, golo. Pero llámenlo. ¿Qué te reen? Llámenlo, Ali, David. Habla soy yo. Llámalo. Habla Chanda Tomárez. Me tenía mal. Ali, Ali, tú estás en el aire, mi amor. ¿Cómo estás? Ali. Hola, Vitaly, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Mira, te llamo. Te llamo porque Juan Esteban cometió una imprudencia y llamó aquí a Sin Filtro para decir que tú se lo golo, golo a él. Que le hiciste un... Y yo con mi mamá aquí en el carro, por favor. Bueno, ya el público como quiera. Ay, qué vergüenza. Ya el público como quiera. Pero ya aprovecha. Pero ya lo dijo público. No se preocupe. Eso fue hace mucho tiempo que sucedió. Pero es verdad que no pasó más de ahí. Solamente que tú le hiciste eso y ya. Claro que no. ¿Pasó más? No, ¿qué? Pero claro. Ah, que pasó más. ¿Y cuántas veces pasó? Una sola vez. ¿Y cómo te sientes con el hecho de que él lo diga? Él la otra vez en el sin tabú de Jessica también lo dijo. Dijo que... Jessica le preguntó que quién se lo había hecho mejor. Y él dijo que yo. Una pregunta. Ali, Ali, Ali. ¿Y por qué tú crees que entonces lo negó? Nada más dijo que fuese soral y ya. No escucho. Se oye muy lejos. Porque él negó y dijo que solamente fuese soral. ¿Y que no pasó a más? Seguramente tiene pudor por su nueva pareja. Oh. Entonces ya puedo descartar que Juan Esteban no estuvo en el quinteto. Mira, Vítale, por favor. ¡Ay, la mamá está ahí! 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 No, no, que la mamá... Pero viste que Ali David... La mamá dijo que no importa. Ellos son venezolanos. Los venezolanos no son... Escucha, escucha. Ali David ha de responder de manera más directa. Sí. Él respondió como entre claves porque la mamá está ahí. Sí, mamá está ahí. Aunque la madre dijo que eso no importa. Eso no importa. Bueno, él lo dijo en vivo. Él lo dijo en vivo. Yo nunca cometería una imprudencia. Si él no lo hubiese dicho en vivo... Vítale hizo técnicamente lo correcto. Te tengo al aire. Claro. Porque malo sería que tú llames a una gente y dices, mira, te fulano y tal y tal cosa. Es una grosería más fuerte. La advertencia, ¿no? Pero además me hice... En conclusión. Me faltó preguntarle que cómo se siente él con el hecho de que se hayan juntado para hablar de una relación paralela o extramarital que tuvo su pareja. Y acabó teniendo... Está fuerte. Me voy a imaginar yo ser como un profesor. Y voy a hacer una pregunta y de repente alguien que levante la mano, si quieren. Ok. Si quieren, levanta la mano. Hija, pero dime. ¿Tú lo vas a responder? No hay problema. Está bien. El que quiera responder, levante la mano. A los camarógrafos que se fajen con la edición, que la sonrisa también podría ser una respuesta. ¿Cuál de mis compañeros ha estado en un quinteto? Ah. Como ya vi, le levantó la mano ese tiempo. No, yo la levanto. Pójamelo los rostros a cada quien. ¿Cuál de los compañeros ha estado en un quinteto? Juan Carlos. No. Mira la risa. ¿Lo viste? Mira la risa. Mira la risa. Estaña está... Mira la risa. Mira la risa.